La furia es demente, mami. Baby, tú piensas en mí, cuando tú estás con él. Dime si hoy yo te busco a las doce, cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él, no. Baby, no me digas que no, que esta noche te escapas conmigo. Te gusta cómo te lo hago y cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. A ella le gusta conmigo, le gusta hangar conmigo. Ella no fuma, pero si es rolo, ella va a fumar conmigo. Yo le hago cosas en la cama que nunca le ha hecho el marido. Cuando gritas tengo una sesión que nunca de ella yo me olvido. A ti te gusta cómo te lo hago yo, olvídate de que ya te falló. Dile que tú tienes algo mejor que como un ángel y se lo cayó. Yo le floteo y qué pasó, se pone bruto, le saco una glock. Como yo sé, está cero sentimientos, uno de treinta y se cayó. Cuando ella se está sola, ella me llama y me busca. Ya no le importa la hora, ella quiere que me luzca. Pero cuando yo la busco, siempre tenemos problemas. Porque cuando se lo meto, el celular siempre le suena. No, no, baby, no me digas que no. No, no, esta noche te escapas conmigo. Conmigo. Te gusta cómo te lo hago y cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. Ajá. Dímelo, baby, te quiero comer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. En la cama contigo quiero amanecer. Ah. Ella siempre está brillando. Ya. No le gustan más los ratos. Ya. A ella la busco en los guardias. Yo. Oh, yeah. Quiere estar conmigo y se olvida del gato. Oh, yeah. A ella le gustas eso cada rato. Oh, yeah. Baby, tú piensas en mí. Oh, yeah. Cuando tú estás con él. Oh, yeah. Dime si hoy yo te busco a las doce. Cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. No. No. Baby, no me digas que no. No. Esta noche te escapas conmigo. Conmigo. Te gusta cómo te lo hago y cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. Ajá. Baby, tú piensas en mí. Yeah. Cuando tú estás con él. Come on. Dime si hoy yo te busco a las doce. Cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. No. No. Baby, no me digas que no. No. Que esta noche te escapas conmigo. Conmigo. Te gusta cómo te lo hago y cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. Yo sé que tú piensas en mí. Le gusta mi flow. Piquete de barrio. La tengo hookeada. Desde que la partí me llama de cada rato. Me pide el palo. Lo tengo chambeado. Jala. Tiene dueño por alas maltrata. Conmigo se escapa hasta los fines de semana. Rolamos agua, el botella de ron. La beba se le va conmigo. Prefiere el cático fuerte a solo fictiche. Controlamos las calles por ley. Le quito el estrés. Me la como completa. Le hago cosas nuevas que su macho no penetra. La Gucci y la Prada me la modela. Y cuando se trepa en la cama, ella misma se revela. La baby anda suelta. No te guíes payaso. Aquí se vive como los capos. Si caro de buque, inconectado. Juni B. No, baby. No me digas que no. Que esta noche te escapa conmigo. Te gusta como te lo hago. Y cuando tú estás conmigo, tú te olvidas de él. Juni B. No, baby. Ne казpe. Vanu y esto. Men fuar. Vanu. Sí. Sí. Ja. Ja. Nie był en azam. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Gracias por ver el video.